¿Qué es el partido de la campaña? El partido de la campaña nos dice, aquí nos hemos equivocado y asumimos este compromiso para que la gente pueda juzgarnos. El Paraguay, por estar donde está geográficamente, por ver la complejidad de los países vecinos, debe tener un modelo, pero sí tributar todos. Acá nosotros, a pesar de una carga tributaria que está en el orden de los 13%, sí pagamos todos del Paraguay. Es una pena que a pesar de esa carga tributaria hay bastante más que recaudar. Hay mucha gente que... y es una de las grandes razones que soy un convenido que no hay que subir los impuestos. Porque si con esa carga tributaria, tal vez un 40, 45% no tributa, si subimos más los impuestos se va a poner mucho más atractivo no pagar los impuestos. Hoy hay un Estado dentro de otro Estado y es responsabilidad de los militares realmente cuando ellos constitucionalmente podían. Yo estoy seguro que lo que ellos temían, porque ese fue un pedido del comandante de las fuerzas militares, que decían que la presencia de ellos era ante amenazas externas. Este esfuerzo ha trabajado ahí y yo hice una búsqueda...